¿Qué onda? Muy bien, este será su lugar de hoy en adelante De ahí no se me muevan, ¿ok? Espérense Muy bien, como ya vieron en el título Hoy les voy a enseñar a cómo reutilizar tu modem viejo Y utilizarlo como repetidor de señal Wi-Fi Aguanta, déjame estirlo, carnal Déjame estirlo, güey Ocuparemos muy poco, solamente el modem viejo Puede ser de cualquier compañía, eso no importa Un TP-Link, Megacable, Infinitum, Dish, lo que sea En mi caso es uno de Megacable No le digan a Megacable que me quedé con su modem Estoy viendo Estoy viendo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Muy bien, los materiales son Modem viejo El cable de corriente del modem Un cable de internet que sea menor a 100 metros En mi caso voy a ocupar uno muy corto Porque en mi casa sí se reparte muy bien la señal Wi-Fi Pero si en tu casa no y quieres internet en tu recámara Vas a necesitar un cable mucho más largo que esto Un cable que llegue desde el modem principal Hasta donde lo quieras poner Ya sea de la planta baja al primer piso Segundo piso, tercer piso Eso no importa Siempre y cuando sea menor a 100 metros También vas a necesitar un celular o una computadora No importa Así puedes alimentar tu celular, tu televisión, tu Xbox, lo que quieras Este método es súper fácil Cualquier persona lo puede hacer hasta tu abuela A mí me enseñó mi abuela Mi abuela es bien inteligente, carnal Muy bien, así que vamos a la sala para demostrar que esto funciona inalámbricamente y alámbricamente Todo esto sin perder megas Así que vamos para allá Ok, Fernando estúpido, se te olvidó mencionar algo En tu router viejo busca esta etiqueta En esta etiqueta encontrarás el nombre del router y la contraseña Si por algún motivo llegaste a cambiar la contraseña de tu router y no te acuerdas cuál es Haz esto Busca un alfiler o algo muy delgado y mételo en el botón que dice reset Y déjalo presionado por 5 segundos Obviamente esto conectado Cuenta 5 segundos desde que lo aplastaste y no lo sueltes ¿Esto para qué? Para que se reinicie de fábrica y tenga de nuevo la contraseña que está aquí escrita Ahora sí, Fernando estúpido, vamos para allá Muy bien, ya estamos aquí para mostrarles cómo se hace esto Imaginen que esta es la planta baja de su casa, ¿ok? Donde tienen el modem en la sala y así Y que este es el primer piso donde en alguna recámara no llega bien el internet Esto es mucho más recomendable que comprar uno de esos aparatos que hace que rebote la señal Porque con esto no pierdes nada de megas Todo lo que vamos a hacer es en este modem En el modem que ya les dejaron instalado, en este no le hacemos nada Todo lo que vamos a hacer va a ser en este Así que lo primero que vamos a hacer es conectar el modem a la corriente eléctrica Ahí güey Ahí está Listo Como pueden ver ya encendió pero obviamente no tiene nada de wifi Esto todavía no sirve si le conectan este cable de internet del router al modem de su casa No va a jalar, todavía no, esperen Si tu casa es de uno, dos o tres pisos y en alguno de esos pisos no llega bien el internet Esto te va a ayudar mucho En mi casa pues no me preocupa tanto porque es pinche internet veloz que tengo de dos gigas Ahí dice güey, acá dice güey, esta madre no miente Entonces como tengo dos gigas güey pues esas son pequeñeces güey, pequeñeces a la verga Ok vamos al celular, acompáñenme, les voy a enseñar que es lo que tienen que hacer para que este pedo jale Ok, vamos Ok ya estamos aquí en los ajustes y en wifi, a mi me aparecen dos AR71D2 que este es el modem y el VF7F8 que este es el router Ok, recuerden que el router es el que vamos a ocupar para llegar a cualquier rincón de nuestra casa donde no llega bien el internet Así que nos vamos a conectar al router Vamos a poner la contraseña que es VF99F3F7F8, conectamos, esperamos a que cargue Ahora vamos a ir a Google y vamos a poner la dirección IP de nuestro modem que es el 192.168.0.50 En mi caso termina .50 porque tienes que modificar la dirección IP en la de ustedes y es el mismo modem tiene que terminar en .1 O sea que la dirección IP es 192.168.0.1 Ahorita les enseño por qué se tiene que cambiar la dirección IP Vamos a poner el username, ok, quitamos esto Que es, en ambos casos es user y user Listo, entramos al modem Y aquí vamos a buscar, ok, eso no lo creemos Vamos a buscar basic, en mi caso Y vamos a buscar el que diga DHCP Vamos a donde dice DHCP En su caso este va a estar en Yes, ok Lo van a encontrar así DHCP server Yes Y lo van a cambiar a no Le van a picar en apply Y listo Ahora vamos a buscar de nuevo setup Y vamos a buscar el Y vamos a buscar la dirección IP que es esta 192.168.0.50 Les digo, en su caso si es el mismo modem va a terminar en .1 Tienen que cambiarlo porque si no, no va a funcionar Porque ambas van a tener la misma dirección IP Entonces tienen que cambiar esto y le voy a poner 50 Le picamos de nuevo en apply Y listo Esto es todo lo que le tienen que hacer Ya si le quieren cambiar el nombre y la contraseña lo pueden hacer Esto en la computadora es exactamente lo mismo Solamente conectas el cable El cable de internet del router a tu computadora Teclas la misma dirección IP 192.168.0.1 Le pones usuario user y password user Ok Ahí mismo pueden cambiar todo En el celular cuando le cambien el nombre y el password Se les va a desconectar el wifi Tienen que regresar a su wifi Conectarse Poner la nueva contraseña Y listo Eso sería todo En la computadora no se van a desconectar Porque todo está conectado por un cable Así que es mucho más fácil en la compu Pero yo les voy a enseñar en el celular Porque pues no tengo compu Ya sé wey Pobreza Así que regresamos contigo Fernando Para que les enseñes lo siguiente Te mando un gran beso En el fundillo Gracias Fernando por esa explicación Eres grande Grande crack Cuando hayan hecho todo lo que les dije No se espanten Esto se va a apagar Va a tardar un rato Y va a volver a reactivarse Ok Así que ahora lo que sigue Es lo más chido y divertido Conectar una punta del cable de internet Al router Así que vamos para allá Métete Métete huevón Ay tu cola Listo Muy bien Y la otra punta va a ir directo a su módem Les digo Este cable no debe de ser mayor a 100 metros Así que si quieres ponerle internet a la casa de tu abuela La youtuber Se lo puedes poner No pasa nada Así que ya estamos aquí en mi super internet de 2 GB Y como les dije La otra punta lo conectamos a este módem Está medio incómodo hacer esto Permítanme Ok Lo metemos aquí Donde está el pinchillito Listo Ahora este módem Está alimentando al router Ok Cuando desactivan la opción de DHCP Esto se convierte en router Ok En un repetidor de señal No pierdes megas Y sigue jalando muy chido Para demostrar que esto sí funciona Vean la tele Dice Unconnected Hola ¿Cómo están? Mucho gusto Olis Ok Aquí tengo el cable de internet Que va de la tele Va a ir directo a este módem Para que vean Como de Desconectado Va a pasar a conectado Ok Así que Acompáñenme a esta parte de atrás Lo conectamos aquí No importa Está medio incómodo Permítanme Hijo de tu Qué horror Métete Listo Ahora Ahorita va a pasar a conectado Cargando Conectado Habemos internet Perro Ok Ahora la tele ya tiene internet Así que vamos a ir a YouTube Para que vean Este pedo Que sí jala Ah huevo Perro Uuuhu Ay ¿Quién es ese viejo sabroso? ¿Quién es ese viejo sabroso de ahí? Ok Esto ya funcionó Le picamos ahí En su usuario O invitado Pícale güey Y listo Tenemos internet Listo banda Así es como este pedo jala Como pueden ver Ahí está El cable de internet Que va directo a este Ok No hay trampas No hay mano negra Tal vez la mía Está un poco Está un poco prieta No hay pedo Y así de fácil es como pueden tener internet En todos los rincones de su casa Sin perder nada de megas Ahorita vamos a ir a una prueba de speed test Para que vean que no se pierden nada de megas Y todo está súper chido De paso Suscríbete a mi canal Digo Parito Ok banda Como les dije en el principio de este video Todo esto se recomienda hacer Para no perder nada de megas Así que estamos conectados A la red Del modem El ARRI 7122 Todavía no es Para que vean cuántos megas tengo Y cuántos megas También me entrega el router Ok Así que le vamos a dar inicio Conectando Y tenemos un total de Tenemos 57.6 de bajada Y de subida Tenemos un total de 4.7 4.8 Eso está aceptable Un poco No lo sé Ok Ahora vamos a hacer la prueba Con el router Recuerden 57.6 en el modem Ok Vamos a la siguiente Muy bien banda Ya estamos conectados al router Que es el VF7F8 Así que le vamos a dar inicio Para ver cuántos megas Nos está entregando Tal vez puede haber Un poco de medida Pero tampoco es mucha Así que vamos para allá Me está dando 37.45 Tengamos en cuenta Que yo tengo 50 megas en mi casa Ok ¿Cuál es el resultado final? No, no tengo 2 GB Te mentí carnal Perdóname Ahí lo tienen 41 Y en subida Tenemos 4.8 Eso se sigue viendo Eso no importa Eso está súper bien Ok Para que no hay mano negra Ahí está VF7F8 Ahí están Ustedes lo están viendo 42.9 De bajada Y 4.82 De subida Así que vamos otra vez De nuevo contigo Fernando Te mando la cámara Ok Otra vez Fernando Estúpido Se te olvidó Mencionar algo importante En mi caso Ocupo una dirección IP de mea cable Pero aquí abajo En la descripción Te estaré dejando Varias direcciones IP Ya sea de Infinitum TotalPlay Dish Y TP-Link Así que ahí Les dejo el dato banda Para que sigan Ocupando su modem viejo Así que si tu vecino Te está pidiendo Tu contraseña Y tiene su modem viejo Puedes hacer esto Y pedirle la mitad De lo que estás pagando De tu internet Mentalidad de tiburón Papá Yo no conquisto El mundo Nomás porque me da hueva Así que banda Muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya ayudado Que les haya servido Que haya sido De utilidad para ustedes Así que estaré haciendo Videos de este tipo Para ayudarlos En lo que ustedes gusten Dejen sus comentarios Abajo en la cajita De comentarios Si pendejo No seas imbécil Los estaré leyendo banda Si tienen alguna duda Alguna pregunta Mándenme un mensaje directo En mi Instagram Te lo estaré dejando igual Aquí abajo En la descripción Pues banda banda Te dejo todas las direcciones Uy perdón Así que te dejo Las direcciones IP Aquí abajo En la descripción Para que vayas Y lo intentes En tu casa En tu escuela En tu oficina Donde quieras Así que recuerda Suscribirte Darle like Y compartir este video Para que le llegue a tu vecino El que te está robando Tu internet El que no se pase Güey Que pague el suyo O instala listo Saca dinero Guiño guiño No me sale Guiño guiño No me sale Así que bueno banda Gracias por haber visto este video Seguiré haciendo vlogs Haciendo cualquier otra babosada Gracias por haber estado conmigo Ya sea de mañana De tarde O de noche O en un vivo En Nono Live Recuerden que estoy en vivo En Nono Los días miércoles Y los días viernes A las 7 y media de la noche Así que ya los estaré viendo Cuídense mucho No tiren hate O les toca tabla Bye Ahí son los pruebas banda De que si funciona Vean el cable Este aquí Este es el que va directo al modem A este Y este es el que va de la tele De la tele A la tele Al router